Música Buenas, soy DUN, bienvenidos a la cuadra que hoy voy a analizar a Colite 1.05 A ver, de reconocer que esta serie me gustaba, en principio por el tema de la Alta República de explorar un arco nuevo, que además pintaba tan guapo porque era así mucho de exploración espacial, de aventuras pero bueno, llegando ya a la génesis, digamos ya superaríamos la génesis de la temporada diría que este episodio, a ver, a nivel de visual y de sables y de combate para mí está bastante bien logrado es chulo ahí, pues por la noche ver los láser, o sea, visualmente, es una pasada el problema que tiene, la serie está entrando en una dinámica un poco extraña a ver, yo no me meto cuando yo critico las series no me meto en cosas muy puntuales, o sea en puntualizar, por ejemplo, no, es que aquí hay una por ejemplo, un cambio temporal de no sé qué, de no sé cuánto este personaje, bueno, igual, en vez de hacer esto, no, yo no me meto en eso yo me meto en cosas más para mí que son un poco de cajón, o sea cosas que tú dices, o sea, no puedes hacerlo no en esta serie, en ninguna serie lo primero, esta serie, por ejemplo, el villano el misterio del villano, el villano misterioso era un poco lo que, una de las sustentaciones y para mí, revelarlo tan pronto, para mí es un error a pesar de que, bueno, ya hemos superado la génesis y eso y más ponerlo ahí en contexto, en combate a ver, sé que nos mola verlo en combate y tal pero a veces un villano en las sombras es mejor, como digo que hubiera seguido más en las sombras y luego, bueno, lo que me impresiona también de estas, bueno, también pasaba la verdad, a ver, esto no es tal, porque en la en las de George Lucas, en la trilogía de las películas pasaba, que no sé por qué los Sith, supongo que este el nivel de Sith este es un Lord Sith porque se carga Jedi a una velocidad impresionante, se supone que los Jedi de la Alta República, pues eran bastante diestros sobre todo algunos, pero bueno, supongo que es que la mayoría igual no tenían nivel eran nivel caballero, había padawans, tal, igual el único maestro era el Sol vamos a suponer esto, aunque para mí me parece, no sé, demasiado rapidez que se cargue a... para eso no para mí el error es que dice si hay muchos Jedi para meter en vez de meter siete, ocho Jedi en el grupo hubiera sido mejor, pues no sé meter menos y hacer unos combates quizá más cortos pero un poco más creíbles porque eso de que mate a veces un Jedi o sea, de un golpe mate a tres a mí por lo menos no me gusta luego lo del villano o sea, que el villano sea el este supuestamente el que le pasaba información este me parece que está copiando un poco a los anillos de poder o sea está copiando los anillos de poder y el que hace los guiones parece el mismo o sea, poner al Sauron este o sea, le pones a un tío por ejemplo, en este caso al chino y tal ahí que parece villano o sea, lo pones durante toda la digamos toda la temporada o esa parte de temporada hasta que se revela y vas mandando mensajes constantes de que puede ser el villano como para pensar bueno, igual piensa que no es el villano y de repente tal no o sea es que no sé realmente quién hace los guiones de estas series porque es que eso no se hace así jamás o sea un giro, un villano más de este o sea, este calado tiene que ser alguien una de dos o que sea alguien ¿cómo se dice? ¿sabes la palabra? o sea, que sea parte original o sea, que digas bueno, no tiene nada que ver o si es realmente uno que sea un giro realmente que tú digas ostras porque si ese es como en serio pero bueno, en fin no sé qué tal llevar la serie porque la verdad es que ha sido este me ha parecido casi como un episodio final así que es bastante extraño así que bueno, ya veremos dadle like suscribiros al canal y bueno, espero que os haya gustado amigos draconianos y un saludo a todos o no 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 no